Hoy en el transportador tengo a tres Catrinas y se respira el miedo. La verdad que tengo mucho miedo. Me dicen que me quieren llevar al Panteón, pero yo no me quiero dejar. ¿Qué dicen ustedes? Por supuesto, te vamos a dar un recorrido por toda la cultura de las Catrinas y vas a ver que te va a encantar. Pues voy a tratar de convencerlas para que no me lleven. ¿Cómo ven? Yo digo que sí lo llevemos. Sí, nos lo vamos a llevar. Vamos a dar un paseo por toda la ciudad. Ok, pues empezamos esto de las Catrinas y las Calaveras. Esto es el transportador. ¿Qué significado tiene la Catrina? Buenos días, la Catrina es un personaje de folclore mexicano que se ha popularizado mucho en todo el mundo, especialmente como disfraz para Halloween. Sin embargo, este personaje se toma a la lejera, pues si se le pregunta a la mayoría de las personas que es un disfraz, se limitaría a decir lo que es la muerte mexicana. ¿Qué es la Catrina para los mexicanos? Mira, la Catrina es de donde viene la popular calavera que se usa en México para celebrar lo que es el Día de Muertos. La Catrina es gavancera, es una figura creada por el caricaturista José Guadalupe Posada. ¿Quién hizo famoso a la Catrina? Pues, ¿quién crees? Diego Rivera fue quien le dio su atuendo característico con una estola de plumas al plumaje en el mural del sueño de una tarde dominical en la Alamera Central, donde la calavera aparece con su creador José Guadalupe Posada y una versión infantil de Rivera y con Frida Calvi. Y aquí tengo otra Catrina, ¿qué es el Día de Muertos? Hola, mucho gusto. El Día de Muertos es una celebración tradicional mexicana que es para honrar a los difuntos. Se celebra la memoria y la presencia de los muertos y sus familiares dejan ofrendas. Ellos vienen para nutrirse de ellas y son colocadas en los altares. ¿Y qué es la ofrenda del Día de Muertos? El altar de muertos, también conocido como ofrenda del Día de Muertos, es un elemento fundamental en el conjunto de las tradiciones mexicanas. Consiste en instalar altares domésticos con ciertos alimentos que son muy típicos en estas temporadas, como los tamales, los dulces, el pozol. ¿Cuál es el origen de la Catrina? La Catrina es una figura femenina con más de 100 años de historia. Fue creada por el caricaturista mexicano José Guadalupe Posada, quien originalmente la llamaba la Calavera Garbancera y suponía una burla a los indígenas que se habían enriquecido y menospreciaban sus orígenes y costumbres. Sí, la intentamos. A ver, Catrinas, ¿qué les parece si les invito un cafecito de la cabaña? Sí, perfecto. Sí, excelente. Sí, excelente. Vamos a activarlo, ¿no? Para que no me lleven, es que la verdad quiero convencerlas. Quiero convencerlas para que no me lleven, la verdad. Mira, te va a encantar, de verdad. Por eso les quiero invitar el cafecito para que... Por supuesto, lo platicamos, ¿eh? Podemos negociar, ¿eh? Claro. No quiero que me entierren vivo. Quiero que me... Está bien, me parece excelente. Quiero convencerlas a ser su amigo. Pues bueno, Catrinitas, ya les invité el cafecito de la cabaña. ¿Qué tal les parece? Delicioso. Delicioso. Riquísimo, ¿ah? Entonces ya no me vayan a llevar. Ya como que me activé, ¿eh? André a la media dormida, pero con este cafecito está riquísimo. Está riquísimo. Gracias, Café La Cabaña. Gracias, gracias. Gracias. ¿Qué me puedes comentar del disfraz... Del disfraz... Perdón, otra vez. Tres, dos, uno. ¿Qué me puedes comentar del disfraz y el maquillaje de la Catrina? Pues mira, los disfraces de Catrina cada vez son más populares en las fiestas de disfraces. En carnavales o lo que son días de Halloween. Así como también son cada vez más usados en lo que son las celebraciones conforme a lo que es la muerte. Como por ejemplo, en el Día de los Difuntos. Estos maquillajes de Catrina son básicamente lo que es el rostro de la calavera que se realiza con colores vivos y llamativos. Pero en la mayoría de las ocasiones para lograr un auténtico look de calavera mexicana, este maquillaje de Catrina va acompañado de lo que son de lentillas, de lo que son de fantasía y son accesorios florales. Así como por ejemplo el que yo estoy trayendo, pero no todo el maquillaje de Catrina, sino que para también conseguir complementar esto, también tiene que tener lo que es la actitud. Y representar con dignidad también y respeto lo que son nuestras tradiciones mexicanas. Oye Catrina, pero veo que traes una ropa muy bonita, elegante. ¿De qué es esta ropa? ¿De qué estado es? Bueno, este atuendo que traigo es lo que es de Oaxaca, es el tradicional, lo que dicen es que es el de Tehuana, se acompaña lo que es una falda, lo que es larga, pisada, de colores llamativos, pueden ser amarillos, negros, varía. Y lo que es la blusa está bordada por artesanos mexicanos, se acompaña de accesorios muy ostentosos, ya que eso es lo que quieren llamar la atención. Pues se ve muy bonita usted Catrina, ya me estoy enamorada. Muchas gracias, muchas gracias y lo represento con mucho orgullo y pues con mucho respeto también a las personas que son originales del estado de Oaxaca. ¿Qué significan las rosas y las calaveras? Ok, sí hay muchos tatuajes de calaveras con rosas, este hay un tipo de tatuaje, ese tipo de tatuaje le gusta a muchas personas, tanto hombres como mujeres. Las rosas simbolizan crecimiento, amor, confianza, pero como también tienen espinas, pues nos dan la defensa y la desconfianza, puede estar también entre sus significados. Oye, estoy viendo que traes un vestido muy negro, ¿qué significa? ¿Es elegante o de qué es? Sí, pues la Catrina tradicionalmente es de negro, porque significa la muerte, su elegancia, que nos lleva al más allá, aunque por ahora actualmente ya la Catrina es más colorida, más artesanal. ¿Qué son las calaveritas mexicanas? Son unos de los elementos más tradicionales del Día de Muertos que celebraremos la siguiente semana. Las calaveritas literarias se trata de escritos, en los que los mexicanos le damos un tono burlesco de rima a la muerte. Hoy por hoy las calaveritas son parte de la cultura popular mexicana. ¿Quién fue José Guadalupe Posada? Ok, fue un grabador, ilustrador y caricaturista mexicano, célebre por sus dibujos de escenas, costumbristas folclóricas, de crítica sociopolítica y por sus ilustraciones de calaveras, que es por lo que más se conoce a José Guadalupe Posada. ¿Qué son las calaveras literarias? Pues mira, las calaveras literarias son textos populares escritos, son rimas y de forma críticas, burlescas, en que ella se trata de formar lo que es una forma sencilla del defecto o cualidad del personaje, del cual se trata, o bien sobre temas de interés, lo que es general. Ha muerto AMLO en la mañanera. Se escuchan los festejos de los reporteros. Ya no habrá más balazos y más abrazos. Los fifís podrán hablar de lo que quieran. El huachicol volverá a robar. El aeropuerto de Texcoco se abrirá de nuevo. El borola se lanzará como presidente. Habrá muchos tragos y tequila. La muerte enojosa se levanta de su tumba. Por tanto desmanes y fiesta, de castigo les dejo a los chairos y a los youtubers y unas cirrosis alborolas. Oye, está muy bonita la camioneta. Sí, es una Tucson de la Hyundai. Ah, mira, está muy padre, está muy cómoda y bastante amplia. Como para que toda la familia, ¿no?, para viajar. Claro, sí, está muy cómoda los asientos. Bueno, Catrinas, ya finalizamos la entrevista. Le doy gracias a mis patrocinadores, a la agencia Ciproxa, a la florería Happy y a maquillajes TM Makeup Studio, que fueron los que nos ayudaron a caracterizar a estas Catrinas. Muchas gracias, señoritas, por acompañar también al transportador. Gracias a ti por invitarnos. Muchas gracias. Que tengan linda tarde.